Buenas razones, tenemos criollos, van a olvidarnos que un tiempo fuimos solos y pollos. Hay una relación con él y su esposa, que es una gran artista también. Así que es placentero para mí, además de cantar sus canciones, de cantar con muy buenas cantoras de la Pampa y cantoras nacionales, como es Edith, como es Laura Barrazin, que están hoy. Bueno, en el disco está Luna Monti, maravillosa, Lilian Herrero. Pero las pampeanas son muy buenas. Estoy cantando las canciones con músicos de la Pampa, que no lo había hecho antes. Estas guitarras maravillosas que me van a acompañar hoy. Así que estoy realmente muy contenta, muy feliz, porque, bueno, no es que las interpretaciones son siempre iguales, ¿no? O sea, de algún modo es volver, es como la primera vez siempre, ¿no? En nombre de la libertad llevamos seca la boca y nos dan a beber agua de mar Aquellos que nos mintieron una vez otra y otra más Cerca del fondo me empuja la ausencia y la posteridad Para las manos trabajo y un cielo azul para soñar Para las manos trabajo y un cielo azul para soñar Para las manos trabajo y un cielo azul para soñar